Radio TV.MX presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos desde Centro Urbano platicando en esta tarde caliente de martes Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, don Nostro Auditorio Estamos aquí listos para una semana más de muchísima información Muchísima información, afortunadamente las cosas siguen caminando en el país en la parte económica Hay con altibajos, no vamos por supuesto, aquí no nos toca afortunadamente hablar de las disculpas de España Entonces, esperemos que no Pero bueno, si hay temas, hay temas esta semana importante Mañana es elección en la Cámara de la Vivienda Van a elegir a su próximo presidente que si todo sale bien estará presidiendo la Cámara tres años Entonces es importante Importante también que en el Infonavit están en el proceso de que los organismos empresariales Propongan candidato para que sea el nuevo director del sector empresarial en el instituto También muy importante Entonces, claro que hay temas, afortunadamente siempre hay temas Además se puede hablar de lo que pasó la semana pasada en la convención bancaria Donde es la esgrima de siempre El presidente pidiendo mejores condiciones, más créditos, apertura, inclusión financiera Y los banqueros pidiendo condiciones Órale, mejoro las tasas y tú me ayudas con esto Órale, pongo más sucursales y me ayudas con tal o cual O sea, es como es Entonces, ojalá que eso poco a poco vayan mejorando las condiciones Y por lo pronto pues vamos empezando el programa Pilar, ¿a quién tenemos en la línea? Gonzalo Palafox Gonzalo Palafox, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Horacio? Muy buenas tardes Pues platicando contigo Porque en este inicio de año Pues ha estado muy interesante Porque platicando con gente de la industria Nos refieren de que Si el inicio de año está bueno En términos de colocación de créditos Se está colocando crédito ¿Tú cómo percibes el inicio del año? Mira, yo creo que Estamos transitando de una incertidumbre Por la que se venía A principios de año A empezar a tener más claridad Y sobre todo porque Al final el tema del crédito está vinculado A Pues de la necesidad de Comprar una casa De obtener un financiamiento Es decir, no es un tema Completamente independiente Y pues ya hemos visto que La decisión de comprar una casa O la inversión patrimonial Que está haciendo una familia Subsiste Y es algo que pues va a seguir En el tiempo Y Sigue y seguirá siendo Un buen momento Para comprar una propiedad Entonces en ese sentido El tema del otorgamiento Del crédito Aunque tuvo Hacia finales del año Un Una especie de freno Por esta incertidumbre Por saber cómo iba a pasar Pues nuevamente Ahorita hay una reactivación Empieza a haber también Más Interés En la Pues oportunidad De obtener un financiamiento Y porque también Ya han salido Algunas cifras En cuanto a que las tasas A largo plazo Se mantienen estable Que los créditos Van a seguir en pesos En tasa fija Lo cual Dentro de esta incertidumbre Le transmite Confianza Tranquilidad Y Hasta cierto punto Una medida de confianza A las personas Para Tomar una obligación En este tiempo Y en este plazo El hecho es que Conforme van pasando Los meses La incertidumbre inicial Se va disipando Y algunas gentes Que estaban aguantando Su decisión de compra Es posible que La estén retomando Además Una cosa muy interesante Que ha pasado Es que Los promedios de crédito Se han elevado ¿Tú cómo percibes Este tipo de financiamiento Que están dando? ¿Cómo ves? Según la banca Me decían que estaban Más o menos En 1.3 millones de pesos De crédito promedio ¿Cómo sientes esto? Sí Es un hecho Los datos estadísticos Que se han visto En cuanto a que El crecimiento en volumen No ha sido En la misma proporción Que el crecimiento en monto Por la parte De lo que hemos analizado Nuestro de Nihon Tiene que ver Con dos elementos importantes Por supuesto La plusvalía El crecimiento en valor De la producción De las casas No solo Obviamente De la producción De vivienda nueva También es muy importante El financiamiento Hacia vivienda usada Y que esto significa Que también están teniendo Mejor valor Pero también En cuanto a la capacidad Porque si Subieran el valor De las propiedades Pero las personas No les alcanzara Con sus ingresos Para tomar un financiamiento Y poder hacer frente A este tipo de montos Es algo También notorio Entonces en nuestro caso También hemos visto Que el monto De la hipoteca promedio Se ha incrementado Estamos muy similares Al monto promedio Que tiene la banca Alrededor de millón Y medio de pesos Y esto habla también Que la activación Y como decía En medio de lo posible La clarificación De la incertidumbre Hacia las personas Del segmento medio Medio alto Que tienen Un empleo Una actividad Y están generando ingresos Subsiste Y eso les permite Tomar una hipoteca Con condiciones Adecuadas A la situación De mercado Ahora En el caso específico De ION ION Va hecho la mocha Con todo lo que Respecta a financiamiento A la producción De vivienda Con los famosos Créditos puente ¿Cuál ha sido El proyecto Que tienen para este año En cuanto a créditos Individuales? ¿Cuál es el proyecto? Muy bien También es El seguir Haciendo Muy evidente Y muy patente Que la oportunidad Que está ofreciendo ION A los clientes Es atender A todas aquellas personas Que Por su forma De comprobar ingresos No necesariamente Se apegan A un criterio Tradicional Como puede ser Un recibo De nómina Un estado De cuenta Único O una sola actividad Es decir Nosotros atendemos A empresarios A profesionistas Independientes A freelancers A personas Que a lo mejor Reciben una parte De sus ingresos En efectivo O a través de Vaya Diferentes mecanismos Que por supuesto Tienen ingresos Que por supuesto Cumplen Con criterios Legales Pero que no están Clasificados Dentro de los Perfiles más Tradicionales Eso Obviamente Denota que hay Un mercado potencial Muy muy alto En el tipo De actividad Que existe En México Y por supuesto El modelo De negocio De Ion Tiene un potencial De crecimiento Altísimo Este año Vamos Por montos De financiamiento Por alrededor De mil ochocientos A dos mil millones De pesos Bueno ya Cantidades muy importantes Porque la realidad Es lo que tú mencionas Por un lado Está la demanda Atendida por Infonavid y Foviste Por el otro lado El mercado Cautivo De la banca Que son Trabajadores Asalariados Tradicionales Llamemos Pero hay un montón De trabajadores Independientes Que no estamos Hablando de gente De necesariamente De bajos ingresos Estamos hablando Quizá de De doctores De profesionales Independientes Profesionistas Independientes Que tienen Buen nivel De ingresos Pero que a lo mejor No es tan fácil Para ellos Comprobar en la forma Tradicional Ingresos Es correcto Si ese es El gran potencial Y es en donde Necesitamos Hacer más Visible Y más patente Que existe una posibilidad Lo que nos hemos dado Cuenta Es que estas personas Que como bien Dices Tienen muy buen Ingreso Tienen mucha Capacidad De pago Pueden Acceder Obviamente A demostrarla Bajo los Alineamientos Que establecimos En ION Pero Se han Autodescartado En el tiempo Porque las oportunidades Que ven De manera Más evidente Como son Los créditos Bancarios Los créditos Infonavit No los contemplan Entonces Piensan Que no hay Otras alternativas De financiamiento En el mercado Y al ION No ser una Una marca Tan conocida Resulta difícil Primero Presentarse Y hacerles Reconocimiento A todos Que si hay Una alternativa Y que obviamente El financiamiento Es igual de Atractivo Y accesible Como pudiera ser Cualquier otra De las opciones Tradicionales Que platicábamos Que en estos días Que fue a cabo De ser la convención Bancaria Estaba la clásica Esgrima Entre el presidente Y los banqueros Donde el presidente Pide mayor cobertura Mejores condiciones Inclusión Y los banqueros Piden condiciones La realidad es que En este caso Es que el producto Si está Estamos hablando De que No es tanto Que es una marca Poco conocida ION Sino que en realidad Es una empresa Muy joven Correcto Si, si Lo que hace falta Y como decimos La juventud Se cura con el tiempo Pero hace falta Estar presentes Y ser muy insistentes En el camino Porque realmente El potencial De mercado Existe Es clarísimo Bajo diferentes análisis Sobre esto Que comentaba Del tipo El tipo de profesionista El tipo de persona Que genera ingresos Pero que no necesariamente Se apega a una nómina O a un recibo Muy tradicional Es creciente Inclusive ese mercado Y con una posibilidad De atenderlo Que hoy no les es Tan evidente Y tan claro El sitio web De ION Es www.ion.com.mx Ahí hay forma De conocer Los esquemas De financiamiento Y entrar en contacto Con la hipotecaria Me imagino Todo Y también nosotros El modelo que tenemos Por supuesto Es la atención Y la asesoría Cara a cara El poder atender Al cliente Visitándolo Poder darle Una cita En nuestras oficinas Para que nos conozca Porque obviamente Les interesa Saber quiénes somos Y dónde existimos Pero también El mundo digital Y el mundo de la atención Mediante plataformas Para que se precalifiquen Para que hagan Un ejercicio muy claro De cuánto le podemos prestar Ya lo tenemos disponible Una persona Podría Prácticamente Tramitar su crédito Con nosotros Punta a punta Sin poner un pie En alguna de nuestras oficinas Y todo Mandándonos información A través de nuestras aplicaciones A través de Envío digital De la documentación Y por supuesto Obteniendo las resoluciones Y las asesorías De los mecanismos Y dispositivos Móviles Que mejor le convengan Muy bien Gonzalo Palafox Director general Junto de Desarrollo de Negocios De John Financiera Muchísimas gracias Por tomar la llamada Y estaremos en contacto contigo Porque la verdad es que Es bien interesante Ver cómo está abierto El mercado del financiamiento Para segmentos Normalmente poco atendidos Un abrazo Y muchas gracias Muchísimas gracias A tus órdenes Pues ahí está Es un hecho De que de repente La gente se nos cierra El mundo Cuando tenemos un tema Un tema financiero Y obviamente En el mundo De economías Las economías modernas Donde hay tanto Trabajador independiente Freelance Todo esto Pues obviamente No es tan fácil Llegar con un banco Y adquirir un crédito Porque los bancos Pues tienen criterios Más estrictos Pero con las condiciones Bastante competitivas Empieza poco a poco A haber mayor número De opciones Y a fin de cuentas De eso se trata De que el sistema financiero De solución Para todos los segmentos De la demanda Si eres de ingresos altos De ingresos medios De ingresos bajos Con comprobación De ingresos tradicional Con otro tipo De comprobación De ingresos Que haya soluciones Para todos Así es Sí, importante también Esta apertura Que está haciendo La banca Y todo el sistema financiero A la digitalización A poder ofrecer A ayudar A diversificar esta oferta Sobre todo Porque hay mucha demanda De créditos No importa el segmento Y es importante Esta labor que están haciendo Para poder alcanzar Más el mercado Y obviamente Estar muy atentos De todos los temas tecnológicos Porque ahí viene El tema de poder En línea Estar Pues no te diré Que contratando la hipoteca Pero sí teniendo Toda la información Y bueno Tenemos en línea A Osvaldo Sierra Que es el presidente Del Consejo Nacional De Organismos Estatales De Vivienda Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Horacio Muy buenas tardes Oye, pues Platicando contigo Porque esta semana Ustedes tienen Una reunión nacional En San Luis Potosí Platícanos ¿Qué reunión es? ¿Quién va? ¿Y de qué se trata esto? Claro que sí Nos estamos reuniendo Por una reunión nacional Donde están todos Los organismos estatales De vivienda Las diferentes entidades Del país Ahí estaremos Reunidos Con el secretario Román Meyer Y con todo su equipo De trabajo Incluidas la directora De Conavi El subsecretario Armando Rosales Y también el director De suelo El director general Del INSS Del suelo urbano De Pepe Iracheta Con la finalidad De poder ya Llevar a cabo En un segundo paso Lo que es la implementación Del programa de vivienda social Este nuevo programa Se fue el gobierno federal En este ejercicio Y nosotros Los organismos estatales De vivienda Pues bueno Ya vemos Como premura Poder llevar a cabo Acciones Que podemos estar beneficiando A tantas familias mexicanas Que lo están demandando Ahora ¿Cuál es la situación En este momento Donde veíamos Que hay un presupuesto Importante Para financiamiento De la vivienda Sin embargo Con un cambio De reglas ¿Qué pasa? ¿Cómo percibes tú Esta reestructura De los programas Federales de vivienda? Bueno Yo creo que va a ser Una transición Y esperamos Que no sea abrupta Como lo estamos viendo Ahorita Sino que sea paulatina En función De que haya Una mejor redistribución De ese gasto A los sectores Más vulnerables De la población A los sectores Que tradicionalmente No han podido acceder A esquemas de financiamiento A lo largo de muchos años Y en ese sentido La población No afiliada Toma un papel Y juega un papel Prepoderante Porque son El 60% De la población Económicamente activa De este país Y hoy no están Canalizándose Los subsidios adecuados Por parte de la federación Hacia esa población Ahí es donde nosotros Los organismos estatales Estamos levantando la voz Para que cada vez Haya más apoyos Y por consiguiente Pues podemos estar beneficiando A más familias De mexicanos Sobre todo Porque este tema Que tú mencionas Se hace complejo Cuando llegamos Por ejemplo Con el Conorevi Que es un mosaico Perfecto Para entender Lo que está pasando Que vemos Que la situación De la pobreza Varía por región Varía por estado Varía por climas Entonces El tener soluciones Puntuales Que permitan atender De una forma integral Pero puntualizando Cada modelo diferente Se hace complejo Y hay que profundizar Ahí Sin duda Nosotros como organismos estatales Pues tenemos El pulso real De lo que está sucediendo En nuestros estados En nuestras regiones En el Bajillo En el centro En las costas del Pacífico En el norte En el golfo Y sobre todo La región sur Surespe Con todo este rezago Cultural que ha tenido Por lo largo de muchos años Entonces ahí es donde Nosotros de primera instancia Estamos recibiendo Las demandas Estamos recibiendo Las peticiones De la gente Y finalmente Ya tenemos Una estructura organizada Para poderlos atender De mejor forma Hoy lo que pedimos Es poder contar Con todo el apoyo Del gobierno federal Con mayores recursos Y con mayor oportunidad En la elaboración De sus programas ¿Qué pensarías Tú que debiera venir En término puntual De recursos Ahora con este Cambio de modelo De subsidio? No, sin duda El principal Es un mayor incremento En la redistribución De este recurso Hacia la población Más vulnerable Y hacia la población Que no tiene Toda esta cobertura De seguridad social En ese sentido Es donde nosotros Hemos levantado la voz Logramos que haya Un incremento inicial Pero no ha sido suficiente Porque finalmente Bueno, también han tenido Dentro de esta demanda Del tren de vivienda Que se venía estableciendo En el país Bueno, que hacer Algunas redirecciones Hacia otros sectores Como el sector De los afiliados A través de créditos Con Foviste Con Infonavita Etcétera Y finalmente Esa bolsa A mí me parece Que de repente El reto es Pasar de una política Federal A regionalizarlo Y a las localías Mira, nuestro planteamiento Ha sido muy preciso Desde el inicio Con ellos Y ha sido muy bien recibido En el sentido De que tenemos Que trabajar en equipo O sea, es la única forma De dar mejores resultados Por un lado La federación Con esta visión General que tiene Las cosas Estás, sí Como siendo La rectora A través de las datos De toda la política Nacional Tanto de vivienda Como de desarrollo urbano Pero finalmente Los estados Son los que tenemos El pulso real De lo que está sucediendo En todas estas regiones Del país Entonces ahí Lo que necesitamos Es ir de la mano Trabajar de manera conjunta Y yo creo que Esa es la única manera Para poder estar Atendiéndolos A todos estos mexicanos Que hoy están demandando Que están en rezago No han podido Tener acceso A todos estos esquemas De financiamiento Ahora Es muy dispar La situación De los estados Incluso Los organismos Estatales de vivienda Hay institutos Estatales de vivienda Muy fortalecidos Y lo que Nos damos cuenta Es de que No sé si sea posible Homologar sus prácticas Porque la realidad Es que en cada estado Tienen diferente Hasta Constitución Hasta forma de estar Constituidos Hay unos donde son Secretaría Otros donde son Instancias muy pequeñitas Otros donde tienen Muchos recursos Otros donde tienen Pocos recursos ¿Qué pasaría Para que esto fuera Más homogéneo Y fuera más fácil Hablar de Que fueran Un verdadero vehículo Que permitiera Aterrizar localmente Los planteamientos De la política federal No, sin duda Es un buen planteamiento Que hace Soracio Y ahí es una parte Fundamental De la chamba Que hacemos Al interior De Conorevi De acompañarnos En todos estos Procesos De las diferentes Demandas Y las diferentes Vertientes Que tiene cada Entidad Todos estos retos Que vamos Visualizando En cada uno De los estados Pero sin duda Alguna Ese trabajo Interno De acompañarnos De asesorarnos De ir intercambiando Casos de éxito Opiniones Etcétera No va No va a cambiar Las necesidades De vivienda Porque finalmente El modelo de atención Tendrá que ser el mismo Un modelo frontal Puntual Con recursos De los diferentes Órdenes de gobierno Y sobre todo Tener mucha claridad En la aplicación De los mismos ¿No? Entonces ahí yo creo Que son Son dos trabajos Importantes ¿No? Reitero Por un lado Interno De trabajo De hacer Organismos cada vez Más robustos Más eficientes En términos De la atención Hacia la demanda De la población Y por otro lado Sí seguir atendiendo Lo que sabemos hacer Y hemos venido haciendo Bastante bien Por muchos años ¿No? La atención dispersa En localidades urbanas En localidades rurales Eso es lo que nosotros Sabemos hacer Y eso es lo que nosotros Le estamos ofreciendo Al gobierno federal ¿No? Muy bien Osvaldo Espero que tengamos Contacto la semana próxima Para que nos platiquen Las conclusiones De esta reunión Sin embargo además Te comprometería Que nos hicieras el favor De mandarnos un texto Escrito por ti Donde explicaras Estas conclusiones ¿Me ayudas con eso? Con todo gusto Te agradezco mucho El espacio Y es un enorme gusto Siempre platicar Con todo tu auditorio Horacio Muchas gracias Y muy buenas tardes Mucho éxito Y un abrazo Hasta luego Igualmente Hasta luego Pues ahí está Es que a fin de cuentas En la vivienda Puede ser Podemos platicar Lo que queramos De la vivienda En el ámbito federal Pero llegado el momento De la verdad Todo esto se resuelve En las localías Así es Aquí podemos platicar Maravillas Pero llegando A los estados Pero sobre todo A los municipios Es la hora de la verdad ¿Y qué tenemos Fer? Pues nos vamos a ir A un corte comercial A escuchar las noticias De esta semana Y regresamos Después de esto Publican versión final De reglas de operación Para subsidio La Secretaría La Secretaría de desarrollo La Secretaría de desarrollo Agrario territorial Y urbano Publicó la versión final De las reglas de operación Del programa de vivienda social Esquema que contempla La entrega de subsidio Bajo la modalidad De cofinanciamiento Y que se concibe Como la entrega De apoyo Para la compra de vivienda El documento publicado Modifica las reglas de operación Emitidas el pasado 28 de febrero La SEDATU detalló Que los cambios Se deben A que la primera versión Publicada No coincide Con la versión Autorizada Por la Secretaría De hacienda Y crédito público 8.030 trabajadores Han recibido Descuento Del Infonavit El Instituto Del Fondo Nacional De la Vivienda Para los Trabajadores Reportó Que a dos semanas Del inicio En la ejecución Del programa De responsabilidad Compartida 8.030 trabajadores Han podido Reestructurar Su crédito Y recibir El descuento De alrededor De 55% En promedio A la deuda De su financiamiento De acuerdo Con Carlos Martínez Director General Del Organismo Ciudad de México Nuevo León Y Estado de México Son las entidades Que concentran El mayor número De acreditados Beneficiados Con el programa Va Sheinbaum Por detener Alza En el costo De suelo Impulsar Las condiciones Para generar Una oferta De vivienda Social Así como Trabajar Para atender El tema Del alto Costo De suelo Son parte De los ejes Pendientes A impulsar En la Ciudad De México Señaló La jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Al participar En The Real Estate Show 2019 Evento organizado Por la Asociación De Desarrolladores Inmobiliarios La jefa Del Ejecutivo En la capital Llamó A los empresarios Del sector A sumar esfuerzos Para detener El alza En los valores De la tierra Dijo Que este factor Ha propiciado La expulsión De familias A la periferia Presentan cambios En el reglamento De tránsito De la Ciudad De México El titular De la Secretaría De Movilidad De la Ciudad De México Andrés Lallou Presentó El nuevo reglamento De tránsito El cual sufrió Modificaciones En el nombre Definiciones Y sanciones Además Se realizó Una reclasificación A las vialidades Primarias Y se creó Un nuevo esquema De sanciones Que se basarán En un sistema De 10 puntos En las matrículas Vehiculares Los cuales serán Restados Por cada infracción Que capten Las cámaras De seguridad De la Ciudad De México Acciones Como no respetar La preferencia De paso Y no dar prioridad De uso A los peatones Circular en sentido Contrario Conducir con personas O animales Entre las piernas O conducir Utilizando dispositivos Electrónicos Restarán un punto Mientras que el exceder Límite de velocidad Por más de 40% Restará 5 puntos A la placa El nuevo reglamento De tránsito Entrará en vigor El próximo 22 de abril Reportó Para desde Centro Urbano Tinora Nava Si quieres más información Visítanos en Arroba Centro Urbano Y en www.centrourbano.com ¿Te gustaría ser parte De la tercera temporada De nuestra serie Vivienda y Ciudad? Escríbenos a RelacionesPublicas Arroba CentroUrbano.com Para más información Encuentra la primera Y segunda temporada En nuestro canal De YouTube Centro Urbano En la sección De Vivienda y Ciudad Pues estamos de vuelta Y bueno Pues importante Lo que veíamos ¿Cómo hacer para que Los institutos estatales De vivienda Ayuden a Aterrizar Lo que es la Política Nacional De vivienda? Que además Ya estamos en días Donde Habían dicho Que para abril Esto empieza La próxima semana En abril Deben pasar Dos cosas De acuerdo Con lo que dijo El Ramón Mejir Y el presidente López Obrador Que es Que se presente La nueva política Nacional de vivienda Muy importante Y la segunda Es que se presenten Los nuevos montos De crédito De la Infonavit Importantes también Yo me voy más Por la trascendencia Una nueva política Y bueno En ese contexto De que esta nueva Política Nacional De vivienda Este planteada Y sea ya explícita Pues muy importante Que a nivel local Estos institutos estatales De vivienda Vienen siendo De alguna forma Una especie De canadevia estatal Un Consejo Nacional De vivienda estatal Que se encarguen De ver Cómo aterrizar Todo esto De vincular Con municipios La política pública Porque el tema Insisto El tema es bien importante Cuando te pones A ver Ya los temas De suelo Son localmente Los temas De servicios públicos Son localmente Los permisos Igual con los municipios Entonces Pues ojalá Que estos institutos Estatales de vivienda Se fortalezcan Logren de alguna forma Medianamente homologar Sus prácticas Porque ya lo decía yo Platicando con el presidente Del consejo Con Osvaldo Sierra La realidad es que Entre todos los institutos Estatales de vivienda Hay unos que son muy grandes Hay unos que son muy chicos Unos que tienen mucha lana Unos que tienen poca lana Uno que tiene muy buenas Facultades en la constitución De sus estados Que son incluso secretarías Y otros que son Por apenas un apéndice Dentro de una secretaría Entonces en función De eso está su fortaleza No se puede comparar La fortaleza Que tenga un instituto De vivienda Que tenga patrimonio Que tenga recursos Que tenga Que tenga una personalidad propia Con o no Que sea una dependencia Dentro de la secretaría De obras públicas De un gobierno estatal Entonces ojalá Que esto se fortalezca Y bueno Es un reto Y esta semana Esta reunión que tendremos Será muy relevante Para ver el posicionamiento De este organismo Del CONOREBI Ante Román Meyer Falcón El titular de la CEDATO Sí, sí Como bien comentas Es muy trascendente Esta reunión Que se hace Entre estos diversos organismos La iniciativa privada Y evidentemente Las autoridades Para atender un problema Que es tan grande Como que 65% De la población mexicana Tenga rezago En acceso a vivienda Creo que es un tema Muy muy importante Que hay que destacar Y pues importante También el esfuerzo Que están haciendo Este tipo de reuniones Porque esos números Los acabamos de traer En el centro urbano ¿Quién los sacó? Ceneval Coneval Parece que sí Fueron los de Coneval No tengo tampoco No recuerdo muy bien El dato específico Pero tengo también Más o menos El panorama Pero es lo que hemos Estado diciendo siempre Lo que en el centro urbano Tenemos ya como un mantra De que 70% De la población No tiene acceso a la vivienda Y cada vez menos Porque lo que está pasando Es que la gente No cambia Significativamente Su ingreso Pero lo que sí cambia Drásticamente Son los precios De las viviendas Que se nos están yendo De las manos Entonces urge Una política urbana Que se pueda plantear En instrumentos locales De planeación y regulación Para que se pueda generar Vivienda económica Urge Eso nos está Nos está matando Porque está condicionando Las calidades de vida Y fíjate que Precisamente Yo estaba escribiendo Hoy algo sobre Sobre los índices De calidad de vida Del mundo Y apareció una clasificación Que hace Mercer Una consultora internacional Donde refleja La evaluación Que hacen a 231 ciudades Del mundo En cuanto a calidad de vida Y no sé si viste Cuál es la ciudad Con mejor calidad de vida Del mundo Era una Es una europea No sé si es Viena Viena O sea Various ciudades Suizas Varias ciudades alemanas Entonces Es un hecho Que de las 20 mejores Ciudades con calidad de vida Me parece que 13 o 17 Son europeas O sea la calidad de vida Está en Europa Entonces Si nos ponemos a ver Cuáles son las condiciones Que hacen esto Bueno Tendríamos que pensar en eso Para ver Cuáles son las ciudades Que queremos copiar Y que Es un hecho Que ya quedó muy entendido Que no nos conviene Copiar el modelo urbano De ciudades como Dallas Primero porque no ha funcionado Y segundo Porque está demostrado Con indicadores Como este estudio Que no son los que generan Calidad de vida Yo creo que hoy está claro Que es lo que nos gusta De ciudades como Barcelona Por ejemplo Pues que son ciudades Donde se puede caminar Que hay buen sistema De transporte Que hay centros Donde la gente puede caminar mucho Y hay comercio Y hay todos los usos mixtos Es vertical Creo que Que están muy claras Las ventajas Entonces Lo importante sería Migrar a eso Porque en este estudio Donde se habla de las calidades De vida Donde es notable La prueba Como las ciudades europeas Son las que ofrecen Mejores condiciones Pues Las ciudades americanas Estadounidenses Pues no andan bien En la gráfica Nueva York Que es de las ciudades Bien calificadas Está en un lugar Cuarenta y tantos Ahora Lo que es verdaderamente grave Es que La ciudad De América Latina Mejor calificada Es Montevideo, Uruguay En el lugar Ochenta y algo Y con una tristeza De ver que las ciudades Mexicanas Están abajo Del lugar Cien Terrible Esto no es aceptable Porque en la medida Que nos alejemos De los primeros lugares Pues no solamente Perdemos calidad de vida Sino que si entendemos Cómo hacen la evaluación Pues consideran Diez indicadores Y quiere decir Que para que estemos Tan mal En calidad de vida Quiere decir Que seguramente En seguridad Somos un desastre En precio De la vivienda Seguramente Somos un desastre En potencial Para desarrollo económico Tampoco andamos Lo bien Que deberíamos Estar Porque a fin de cuentas La calidad de vida No es Una cosa per se Es la suma De varios factores Entonces cuando Nos ponemos a ver A ver En qué factores Andamos mal Ese sería Yo creo que La tarea Que tendríamos Que entender Como una nueva sociedad Que entendamos Que para construir Calidad de vida Hay que construirla Parchando cada una De nuestras carencias Ahora que estamos Viviendo aquí En la Ciudad de México Esta transformación De paradigmas De movilidad Pues hay que entender Si en efecto Si tenemos que regular Los patines Y las bicicletas Y ver que circulen Por donde deben circular Que hoy estamos Muy metidos En esos temas En estos días Pero lo que debe Quedar claro Es que regulémonos Lo que queramos Pero es mejor Que haya patines Y bicicletas Que coches Correcto Si lo que si Al final de cuentas Como bien comentas Todo eso se traduce En competitividad De las ciudades Y pues también Es muy destacable Que si bien Las ciudades europeas Se han invertido En infraestructura También han puesto En el centro A los ciudadanos A temas como La movilidad La paternalidad Estos temas Que de alguna forma Conjugan a la ciudad Y que las hacen Más atractivas Más competitivas Más caminables Y pues las hacen Mejores Si porque Si habláramos De competitividad Pura Es muy posible Que no sé Que Monterrey Sea más competitiva Que varias de las ciudades Que están evaluadas Pero ya cuando Cuando la competitividad No es el único factor Sino que entran En juego Criterios Como seguridad Obviamente Es bien interesante En esta tabla Ver el declive Evidente De Bogotá Por ejemplo Como está En el lugar 222 De 231 Entre las ciudades Más violentas Del mundo Y más inseguras Del mundo Y obviamente Te pones a ver Que puede estar Más inseguro Que Bogotá Y Zainanita Si ves la lista De ciudades Que son Desafortunadamente No es algo De que podamos Ni estar satisfechos Y mucho menos Burlarnos Pero son ciudades De países Que tienen problemas Serios Entre las peores 10 ciudades Del mundo De esta clasificación Hay 6 africanas Terrible 6 africanas 2 de oriente medio 1 de américa Y una solamente Europea Si así es Son Que revelan Problemas muy serios De seguridad Sobre todo Y deficiencias Estructurales Dentro de esas Seguramente Obviamente Si nos podemos Saber las deficiencias Que tenemos Que compensar El transporte público Aquí en México Por ejemplo Que en nuestras ciudades Que hace falta vivienda Uno de los argumentos Para que no se haga Más vivienda Es la falta de agua Y son temas Que tendrían Que implicar Hay que invertir En agua Obviamente Yo entiendo Que hay que hacer Muchas cosas En la ciudad Por una prioridad En las ciudades Mexicanas Es garantizar El abasto De servicios públicos Porque si no hay eso No se podrá atender La demanda de vivienda Y si no hay vivienda Pues obviamente Una ciudad Donde sus habitantes Tienen que salir Incluso en el caso De la Ciudad de México A horas de distancia Para encontrar Un lugar Donde puedan pagar Para vivir Pues no es un lugar Con calidad de vida Si así es Y lo dijo muy bien La jefa de gobierno De la Ciudad de México La semana pasada En el evento De Adi Del Real Estate Show Pues para poder Contemplar este desarrollo Sustentable Primero hay que atender Los problemas Sustanciales Hídricos Y estructurales En infraestructura Sí, por supuesto ¿Tenemos algo? No, me parece que no Ah, es que nos distraen De producción, hombre Sí Yo no sabía Si estaban Me imaginé Que ya nos estaban Traduciendo el lenguaje Dije, caramba Producción ya se ha avanzado Pero no Pero bueno Seguimos con esto Este tema Y sí, a mí me parece Notable que Claudia Schumann Decía esto Y ciertamente O sea, para poder pensar La Ciudad de México Requiere por lo menos 40 mil viviendas al año Y se están haciendo Menos de 10 mil Esta es evidente Que 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 Si se requieren 40 Y se hacen 10 Pues hay un rezago importante Pero eso Lo más notable de esto Es que al haber tan poca vivienda En proporción a la demanda Es que la vivienda se encarece Ese es el verdadero problema Porque si se hicieran 10 mil viviendas Pero hubiera De todos los segmentos Bueno Habría pocas Pero habría El tema real es que No hay una sola vivienda De De Pues que te diré Eh 60, 70% De la población Puede pagar Una casa De 600 mil pesos No hay una sola En producción En la Ciudad de México En ese rato Claro que si La jefa de gobierno Decía que las causas Una de ellas El precio del suelo Pues si El precio del suelo El precio del suelo El resultado De la infraestructura De los servicios públicos Y de la regulación Así es Carlos Medina Tenemos en la línea A Carlos Medina Carlos como estas Con el gusto De saludarte A ti Horacio Y a toda tu audiencia Pues querido Carlos Pues tenemos Días importantes Días importantes Con Ya en espera De que al fin Venga en abril La promesa Del presidente López Obrador De una nueva Política de vivienda ¿Cómo lo sientes? Pues mira Estamos En el sector Sobre todo De vivienda social Con mucha expectativa De que ya llegue A abril Hemos tenido En este tema Tres meses Pues de trabajo Y de espera Porque pues estamos Todavía con Dos temas importantes Los famosos recursos De subsidio Que todavía no se han abierto Y que parece que sería Hasta abril Y tenemos el tema También De la nueva capacidad Creo que esperamos Que todo esto Se solucione Con los anuncios Prometidos Para abrir Que haría El presidente Y el secretario Román Meyer Sobre el plan De vivienda Para los próximos años Entonces estamos Con toda esta expectativa Y pues también Aportando La información Que tenemos Porque si Creemos importante Y hasta urgente El detonar El tema de vivienda social Con mucha urgencia Ahora Casos particulares Como el de la Ciudad de México Que estamos viendo La semana pasada Que se llevaba a cabo En la Ciudad de México El Real Estate Show O el evento del ADI Veíamos que era evidente Que la jefa de gobierno Habló De la necesidad De hacer vivienda social Sin embargo Habló también De que el detonante De que no hubiera Esta vivienda Es el costo del suelo Eso tiene que ver Con regulación ¿No? Bueno Por supuesto Hay que ponerlo Bien en contexto Tema Es parte del tema De costo del suelo Pero muy importante Es la regulación Tenemos análisis A veces la regulación Llega cerca del 18% Del valor de la vivienda Esto estamos hablando De los permisos Y de toda la mitología Que encarece Muchas veces La vivienda Y que si no se Va optimizando Y mejorando Se vuelve Un elemento Que encarece La misma Y que deja De ser bien asociado Como ha estado pasando Ahora De estos temas Que tú hablabas Puntualmente Que esta esperanza Que tenemos en abril Se decía Que el 1 de abril Empezaría la dispersión De los 400 millones De subsidio ¿Esa sería La expectativa Que inmediatamente El 1 de abril Empezara esta dispersión? Mira la realidad Es que nosotros La escuchamos en enero Y han pasado febrero Y marzo Y esperamos Cada uno de estos meses Entrar El último anuncio Que tuvimos Como bien conoces Es que sea abril Y si esperaríamos Que fuera Prácticamente Iniciando abril A lo que Ya suman Más de 5 meses Finales de octubre Vamos a poner Noviembre, diciembre Enero, febrero y marzo Que no se están pudiendo Entregar vivienda social A falta de este apoyo Y que si bien Daría para unas 6, 7 mil casas Hay muchas familias Que están en espera Y se han dejado De entregar Más o menos Entre 30 y 35 mil Viviendas Que si hubiera Recursos Se hubieran podido entregar Esa es la magnitud De importancia Que tiene que ya arranque Si tenemos la expectativa Que sea A inicio de abril Pero estamos esperando Una confirmación Clara Con fecha Para que podamos Prepararnos En su momento Ahora Mañana hay consejo Del Infonavit Es correcto Mañana hay consejo Del Infonavit Y ahí estamos Convocados Y se espera Que mañana se presente El nuevo monto De crédito Mira Se espera Que se toque el tema Pero no tenemos La confirmación Si se va Si van a presentar Por parte de la administración La propuesta Para aprobarla Todavía Sería muy importante Que así sucediera Pero como consejeros Lo que estamos entendiendo Es que todavía Siguen análisis Y estudio Y que pues Tal vez no sea Mañana Sino el consejo De abril Cuando pudiera ser La realidad Es que es un tema Relevante Importante Es Vamos Es lo que han presentado Por el gobierno federal Como compensatorio De subsidio Que si se da Sería quizás Mucho mejor Que el subsidio Si funciona Como hemos escuchado Que pudiera Accionar Pero tenemos que verlo Tiene que estar Porque mientras Tenemos vivienda Que no se ha podido entregar Y pues Según los números Del RUP Y lo podemos ver Claramente Se ha paralizado La inversión En vivienda social Ahora El tema es Que ahora Que se presente La nueva política De vivienda Se tendrá que ver Siempre ha sido Uno de los objetivos Que la cobertura Sea integral Que haya cobertura Para todos los niveles De ingresos Bajos Medios Altos Muy bajos Y bueno Y está claro Que esto En el caso Del Infonavit Foviste Se está atendiendo Y si se da El cambio De monto de crédito Será atendido De muy buena forma Como tú dices Quizás de una forma Más sana Y sustentable Que el subsidio El otro gran pendiente Que queda Que incluso era Una parte De los objetivos De Román Meyer Cuando presentó Su famoso Amblópolis Era El programa famoso De no afiliados ¿Qué pasa Con todo este derecho A financiamiento Para los que no son Derechoavientes De Infonavit Y Foviste ¿Se ha trabajado algo? Si hay un avance Este No Todavía no tenemos El programa Listo Pero sabemos Que a través De la Secretaría Botecaria Federal Se está trabajando Y que está avanzando En el no afiliados Como recordarás Nosotros llevamos años Solicitando esto Dado que de los Nueve millones De bienes en rezago Que más de la mitad Son no afiliados Y hoy no tienen Una posibilidad Y es una Es una población Que no ha sido Todavía No nos hemos acercado Con una herramienta Adecuada Y que hoy Tenemos la gran expectativa Que se pueda dar Y queremos que a través De la Secretaría Federal Como así lo hemos Platicado Sea la respuesta Sabemos que va caminando Que va caminando bien Y esperamos tener pronto Una propuesta Para prepararnos Porque si sería Un detonante importante De darse De manera correcta Por el gran número De personas Como decía Que demandan Ese tipo de vivienda Y que no están Ni en el Infonavit Ni en el Foviste Ni en el SPAM Y que demandan Y necesitan una vivienda Adecuada Una vivienda digna Es que es muy fácil De acuerdo con indicadores Económicos La mitad de la población Está en el sistema Formal Informal Es correcto Pero la otra mitad Quiere decir que habría otro La demanda se duplicaría Se duplicaría Pero hay que Tener en cuenta Que la vivienda formal De una u otra manera Se ha ido Se ha ido llegando En cambio la informal no Hay un mayor Y trae un mayor rezago Que la formal Que tiene una salida Un poquito más fácil Por eso la importancia De un programa Pero sobre todo La importancia De formalizar Un poco esto Es decir A través de métodos bancarios Y de aportaciones Y que se vayan formalizando Porque tampoco es sano Fomentar una informalidad Sino que los informales Si no pueden acceder A Infonavit O visto A alguno de estos esquemas Formalicen A través de cuentas bancarias A través de inversión A través de ahorro Un formato En el que puedan Sumándose a la formalidad Que no serían afiliados Poder obtener una vivienda Y una vivienda sustentable Una vivienda digna Como la que estamos haciendo Y como la que los desarrolladores De Canadá Estamos sumados A seguir mejorando Año con año Ahora El hecho real Yo escribía de eso En esta semana Es de que en estos momentos Se están haciendo Muy pocas viviendas Para segmento económico Y en algunos lugares No se está haciendo ninguna Es correcto ¿Qué va a pasar con la deactivación? Mira lo que pasa es que traemos Entre 60 mil 70 mil viviendas Avanzadas Y muchas Más de la mitad listas Para entregar Que no han podido entregarse Y esto ha hecho Que se acumule de inventario Y que no haya flujo Y pues por supuesto Si no tenemos esta certeza De que vamos a poder Entregar la vivienda Los desarrolladores Frenan en su inversión Y podemos ver En los números del RUB Como en los últimos meses Se ha caído la inversión En vivienda social Y es claro No tenemos hoy Un poco de salida Sabemos que debe Detonarse algunos programas Pero todavía No los conocemos Por incompleto Y hasta que no sean Enunciados Con toda certeza Y claridad No podremos nosotros Encausar El tren de la vivienda social Se está frenando Y se ha ido frenando En los últimos meses Y lo que necesitamos hoy Es esta información Estos anuncios Y que esperemos Que en abril A través de la nueva Política de vivienda La podamos recibir Porque lo que hemos Estado platicando Tanto con el secretario Ramón Meyer Como con el Infonavit Como con Avifovit Etcétera Es que nosotros Estamos puestos Para sumar Que nosotros somos Los aliados Para hacer la vivienda No solo la social Pero si en este caso La vivienda que más demandan A los mexicanos Y que sabemos 40% de los mexicanos Ganan menos de 2 salarios 2.6 salarios Para abajo Gana casi el 60% De los mexicanos Y en algunos estados Llega hasta los 75% Como los del sureste Y esto hace Que la demanda En ciertos lugares Se focalice mucho más En el sector social Y la haga Mucho más relevante Y más importante Sobre todo Contar con programas Que nos den la certeza Y que podamos trabajar De la mano Como se debe de hacer Porque no hay manera De llegar A la gente Que menos tienes Y no sumas A sociedad y gobierno Muy bien Carlos Medina Presidente de la Cámara Nacional De la Vivienda Canadevi Pues muchísimas gracias Como siempre Y estaremos Estos días al pendiente Para ver en este camino De aquí a abril Que se va dando Un abrazo Un abrazo Y un gusto Y un gusto platicar contigo Y con todos Eso podría escuchar Ahí estamos Importante la visión De los empresarios De la vivienda De que a fin de cuentas El hecho es De que ahí vienen Los programas Pero la producción Está parada Hay 60 mil viviendas Que están atoradas Pero después de ellas No hay nada En producción Entonces Parar Cualquier horno Cualquier La máquina De hacer bolillos Pararles fácil Con un botón Basta Reactivar la papa Volver a encender El horno Que se caliente Eso se lleva tiempo Entonces Lo decíamos en el caso De la Ciudad de México Ya que se reactiven Las condiciones Para poder hacer vivienda Ahora hay que empezar A hacer las viviendas Y hay que empezar Desde a comprar el suelo Y eso se lleva meses Muchos meses Y creo que quieren una torta Ah no Que tiempo no Así es Pues vamos a invitar A nuestra audiencia Que nos puedan seguir En las redes sociales En Twitter Arroba Centro Urbano Y Facebook Diagonal Portal Centro Urbano Envienen sus comentarios Al respecto De lo que hemos estado Platicando hasta el momento Y pues vamos Vamos a la entrevista Que tuvimos con Enrique Tellez Coensler Presidente de la ADI Y regresamos La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI Buscará mantener Inversiones importantes En el sexenio Por ello De acuerdo con Enrique Tellez Coensler Presidente de la asociación Los desarrolladores Ya trabajan Con las autoridades De los diversos niveles Para definir Los planes de desarrollo Y sobre eso Poder detonar Las inversiones En el sector Entrevistado Por Centro Urbano Luego de rendir protesta Como nuevo presidente De la ADI Tellez Coensler Destacó que el país Vive una etapa De transición Por lo que Los empresarios Del rubro Están atentos A los planes Que impulsen Los nuevos gobernantes Estamos en un momento De transición Estamos en el país Ha habido cambio A nivel federal Estatal Y municipal Y estamos trabajando Con los diferentes Órdenes de gobierno Para determinar Sus nuevos programas De desarrollo urbano Y en la medida En que los tengamos Vamos a detonar Las inversiones Para el sexenio ¿Ya tienen cifras De más o menos Estamos trabajando De la mano Para entender Y detonar Los programas Y a partir de ahí Nosotros Detonaremos Las inversiones Cuestionado Sobre la situación Observada En la Ciudad de México En donde se ha visto Un freno Para el desarrollo Inmobiliario Por diversos motivos Tellez Coensler Reconoció Que la capital mexicana Se convirtió En los últimos años En un polo De inversión importante Sin embargo Dijo Hay otras regiones Del país Que han mostrado Un gran dinamismo Y oportunidad Para la inversión Inmobiliaria La Ciudad de México Es uno de los polos Importantes Pero estamos viendo Un crecimiento Igual o más acelerado En otros lugares Y eso se refleja Ya en las inversiones Del ADI Obviamente La Ciudad de México Representa una parte Muy importante De la economía Y eso se refleja Aunque ya estamos Ya se han visto Polos de mayor desarrollo En el resto del país ¿Cuáles serían Algunos polos Que les son Riviera Maya Riviera Nayarit La Baja California En el norte del país Toda la parte industrial En el Bajío Y occidente del país Sobre los proyectos Anunciados por el gobierno federal El presidente de la ADI Comentó que los empresarios Esperan la definición De obras como el Tren Maya Para poder alinear Las inversiones De la asociación Al respecto Añadió que los empresarios De ADI Trabajarán muy de la mano Con el presidente López Obrador Informo para desde Centro Urbano Edgar Rosas Centro Urbano Somos un grupo Multiplataforma De comunicación Especializado En el sector Vivienda Inmobiliario Arquitectura Y construcción Con más de 15 años De experiencia Los consolidamos Como líderes Del sector Si quieres Más información Visítanos En www.centrourbano.com Centro Urbano Somos un grupo Multiplataforma Y tenemos Estamos de vuelta Y tenemos en la línea A Edgar Rosas Desde las redacciones Centro Urbano Edgar, ¿cómo estás? Arquitecto, gracias Con esta Un breve gusto Saludarlos Y compartir otra vez Este espacio Con todos ustedes Y con nosotros Escuchas Oye, hay muchos temas Parece que no Pero hay muchos temas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahorita Que tengo ocupada La redacción? Pues ahorita Por lo pronto Ya como bien Lo mencionó antes Del corte Marzo Abril Perdón Es uno de los meses Claves o icónicos En el sector de la vivienda Se esperan grandes anuncios Y sobre todo En esta línea Como lo comentaba El ingeniero Carlos Medina Presidente Canaveri Es relevante Sobre todo Por esta incertidumbre Que ha existido En el inicio En el primer trimestre Ya de 2019 Hemos estado Aquí en la redacción Centro Urbano Muy duro Platicando con diversos Empresarios del sector Con diversas voces Que están muy pendientes De lo que está sucediendo Y efectivamente Coincide mucho Con esto que está Platicando el ingeniero Medina Que hay un poco de freno En lo que es Respecto a vivienda social Que todavía están esperando Movimientos Sobre todo Los planes Con la nueva política Nacional de vivienda Y una de las joyas Que mencionan Que están esperando Como la joya salvadora Del sector de la vivienda Para empezar a dinamizar La actividad En este 2019 Es precisamente Este programa Que tantos han mencionado Que tantos ha hablado Este programa Del Infonavit Este aumento En el monto De los créditos Del que tantos habla Y que sin duda Habrá que estar Habrá que esperar Qué es lo que trae Porque si bien Es cierto que se habla De montos De aumentos En la capacidad De crédito De los trabajadores La realidad es que Hace unas semanas Platicábamos con el director Del Infonavit Y él decía Que se está analizando Muy a detalle Esta situación Porque si bien Se quiere aumentar La capacidad De crédito De los trabajadores Esto no se tiene Que hacer a expensas De la fortaleza Financiera Del instituto Porque como sabemos De incrementar La capacidad De crédito A los trabajadores Implicaría Un costo Para el instituto Implicaría También El rendimiento Que otorga La supuesta Entonces Es un poco Lo que decía Carlos Martínez Que están trabajando Muy a detalle De este programa Para que Este programa No represente Un beneficio Para algunos Pero que Se represente Una afectación En términos generales Para la estructura Del instituto Horacio Lo que es un hecho Edgar Es que El programa Este para Estructurar créditos De salarios mínimos A pesos Está jalando Re bien Tenían Cientos De miles De solicitudes Justamente Hoy hablábamos Hoy hubo conferencias En Infonavit Firmaron un convenio De colaboración Con el INAI Con el Instituto De transparencia Y justamente El director Tocaba Sobre el tema De responsabilidad Compartida Decía que Ya Casi un mes Que se cumpla Que se inició Que se anunció El programa Ya llevan Alrededor De cerca De 12 mil Solicitudes Ya 12 mil Reestructuras Formalizadas Hablamos Que ya 12 mil Créditos Que ya Se trasladaron De Se salieron Mínimos A pesos Y que ya Obtuvieron El descuento Correspondiente Y justamente Destacaba Esta parte Que este Programa En particular Ha tenido Una muy buena Respuesta Y que ya Ha marcado Un hito En el sentido Que En comparación A otros Programas Que ha puesto En el Fonadil Este ya Ha tenido Una gran Aceptación Y sobre todo Una dinámica Muy interesante Por las personas Que desean Ser parte De esta Reestructura Y de los Descuentos Que tanto Se han anunciado Y que tanto Se ha hablado En este Último mes ¿Qué se dice? ¿Qué se dice En los pasillos De la política De vivienda Que se anunció Que también Sería presentada En abril? ¿Has escuchado Algo? Hasta ahorita Por lo que Ha dejado ver El secretario Román Meyer Y algunos Funcionarios Que hemos podido Platicar así En corto Es precisamente Esta parte Que uno De los ejes Fundamentales Como ya lo han Dicho Es esta Reorientación En el tema Del apoyo A los bajos Segmentos Esta concentración En el programa De mejoramiento Urbano Y entre toda Esta parte Horacio Hablan mucho De poner énfasis En la producción De vivienda Social Esto a través Sobre todo De cooperativas Hablan mucho De esta parte En cuanto En cuanto A vivienda Digamos A la producción De vivienda Nueva No se ha Profundizado En el tema Pero estos son Algunos de los detalles Que se han empezado A dar O que se escuchan En este En este Off the record Dejámoslo así Todavía no hay Ciencia cierta De que es lo que Podría venir Hace unas semanas También platicamos Justo con Con la doctora Que se aprobaron Extra Para atender La demanda De subsidios Que como decía El ingeniero Medina Aún no se liberan Espera que ya en abril Empiecen a dispersarse Pero platicamos un poco De esta técnica Cómo se iban a liberar Las reglas de operación Ella decía Que en términos generales Las reglas de operación De estos programas Venían similares A lo que Se venía A las reglas De 2018 Es decir Con la que se ejecutó El programa En el último año De la administración anterior Decía que se iban A mantener también Los perímetros De contención Urbana Hasta el momento En lo que Los mejoraban O los actualizaban Para hacer mejor La repartición De los subsidios Y esta parte Que también El subsidio Se iba a empezar A repartir Un poco En las entidades Con el mayor rezago Como si recordamos Uno de los temas Que se puso A discusión En el último año De la anterior administración Es precisamente Que el subsidio Se dispersaba No en los lugares Donde había más rezagos Sino Donde había más Proveja activitivo O donde más Se solicitaba El crédito Entonces Es una de las partes Que platicamos Justo con Con la doctora Y estamos A la espera Ahora se ve De todas esas Información Que sin duda Representará Noticias nuevas Para ver ¿Cómo ¿Cómo va a pintar El 2019 Para el sector De la vivienda En esta tónica Que te comentaba De que hemos platicado Con algunos desarrolladores Bien decido Que desgraciadamente Ya son tres meses Que toda esta información Por lo regular Se daba Antes Para empezar Para perfilar Por lo poco Se nos comentó Que está preparándolo Con el IMSS No sé si esta Conferencia Sea para anunciar esto Pero hay conferencia Para que estén atentos A la información Que se pueda generar Muy bien Un abrazo Un abrazo Pues ahí está Desde las redacciones Centro Urbano Calientito Todos los temas Así es ¿Qué tenemos? Vamos a ir al reportaje De esta semana Antes quisiera recordar A nuestra audiencia Que nos visite En nuestra página En Facebook Diagonal Portal Centro Urbano Y Twitter En arroba Centro Urbano Y envíen sus comentarios Regresamos A continuación Escucha el reportaje Con Centro Urbano ADI apoya Desarrollo ordenado En la Ciudad de México Ante autoridades locales Y federales Enrique Tellez Quenzler Presidente de la Asociación De Desarrolladores Inmobiliarios Afirmó Que desde la organización Empresarial que dirige Se seguirán impulsando Proyectos Para hacer un frente unido Que contribuya A un mejor desarrollo urbano Ordenado en la capital Al concluir La décimo octava edición De la Expo Inmobiliaria De Real Estate Show 2019 Que organiza la ADI Tellez Quenzler Defendió Que la organización Seguirá trabajando Con apego a la legalidad Y mantendrán Cero tolerancia Con aquellos desarrolladores Que violen la ley En la ciudad Y que se debe de acabar Con la posición Por eso Esa es un código De ética Que nos obliga A todos los De la ley Actuar con la fe A la legalidad Y manejar Los más Estrictos Estrictos Estándares De integridad De la apariencia Además Entre nuestros principios Está la cero tolerancia Con aquellos Que buscan A tanto Para la Administración De la ley Al respecto La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo Dijo que para poder crecer De forma ordenada Se necesita de la participación Tanto de la sociedad Como de las autoridades Y los desarrolladores Sin tener que abusar De instrumentos Como los polígonos De actuación Pues los usos De suelo Existentes En la ciudad Pueden dar Para el desarrollo Suficiente De la capital Entonces Esta Misión Que tenemos De dar Un acto De la ciudad Tiene que ver Con la sociedad En que entre todos Podemos definir Que es lo que requiere La ciudad En términos De agro En términos De espacios Públicos En términos De estructura De la ciudad En términos De transporte Que el gobierno Invierta En ello Y a poco Que se vaya A ocupar Con la inversión Privada En la ciudad Esa es Nuestra visión No quiero Dedicarme En mucho tiempo Pero si no Atendemos Entre todos La sustentabilidad Nacional En algún momento No lo va a cobrar Es más Ya no lo cobró En el sismo Del 19 de septiembre De 2017 Son cerca De 15 mil Viviendas Dañadas Entre Iztapalapa Xochimilco Y Tlalaca Las zonas De las grietas De la ciudad De los mayores Inmiginos Entonces No podemos Seguir En la dinámica En la que veníamos Si no nos detendemos A ver hacia dónde vamos Cómo vamos Y hacia dónde Realmente Lo que se ha nacido Esa es nuestra Visión fundamental Y no es solamente Palabra Solo en el que sí Estamos triplicando Trácticamente Inversión En La estructura De la En agua En la comunidad En espacios Por otro lado Dentro de la Expo Inmobiliaria 2019 Se reconoció Al arquitecto mexicano Benjamín Romano Creador de la Torre Reforma Y se galardonó A Fibra Danos A Marnos A GFA Y Toro Urbana Como los ganadores De los premios Adi de esta edición Informó para Centro Urbano Fernando Navarrete Pues prácticamente Estamos terminando Fer Así es Muchas gracias A nuestra audiencia Por habernos acompañado Una semana más Estaremos preparando Una semana Un siguiente programa Con mucha más información Muy bien Ya saben Redes sociales De Centro Urbano Redes sociales De Horacio Urbano Encuéntrenos Pregúntenos Díganos De qué quieren que hablemos A quién quieren que llamemos Lo que ustedes nos digan Eso haremos Y pues bueno Nos vemos aquí La próxima semana Hasta luego Radiotv.mx presentó